Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos fuimos Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso La atracción Fue un buen momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo que era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Antes de que pienses lo peor No quería hacerte daño No hay razón Yo te vi como una amiga Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes Por amor Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un buen momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó Debes entender Lo que pasó No fue mi intención Entre tú y yo Pasó Esa noche que nos vimos Mi gran amor había perdido Lo que pasó Lo que pasó Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Y al contarte mi dolor Me consolaste con pasión Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Pues lo nuestro fue un impulso Sabes bien Yo fui sincero Lo que pasó Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Yo te vi como a una amiga Y hoy me dices Que guapo Yo me dices Lo que pasó Lo que pasó Yo te vas Número Lo que pasó